Maribel Guardia está perdida y es orientada. Ahí fue donde yo reaccioné y como que salí del shock. O sea, ya sabe cuándo entrar y cuándo no. O sea, obviamente si viera algo en donde tiene que intervenir. Gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso. Es que los hijos son la vida de uno. Los ama uno con el alma. Muchas personas, al igual que medios de comunicación, están sumamente preocupados por Maribel Guardia. Maribel, al poco tiempo de haber perdido a su hijo, retomó sus labores como si nada hubiese pasado. Sin embargo, las personas están muy preocupadas por ella, pues aseguran que aunque Maribel está sonriendo, ella está deshecha por dentro. Muchos aseguran que está como zombie, pues en realidad ya no tiene ese brillo en los ojos que tanto la caracterizaba. Y a pesar de que obviamente ven a Maribel Guardia muy bien, hablando físicamente, por dentro no sabemos cómo se encuentra. La cadena Unicable le pidió a Maribel Guardia que regresara a su trabajo. En las grabaciones del programa, esto ya es personal. De igual manera, Maribel retomó su papel en Lagunilla Mi Barrio. Y a pesar de que Alma Cero la estuvo sustituyendo unos cuantos días, se dice que los agentes de Maribel le pidieron que regresara a la obra, pues su papel definitivamente está hecho para Maribel. Maribel, el público que ha podido ver a la actriz y cantante en persona, han mencionado que está como ida, que definitivamente no es la misma Maribel de hace unos años. Y aunque tal vez en la obra de teatro sí contaba uno que otro chiste, al final ella simplemente lo decía de dientes para afuera. A pesar de que nosotros vemos a una Maribel entera y físicamente perfecta, lo cierto es que Maribel Guardia ya es una mujer de la tercera edad. Por esta razón, en redes sociales le piden que por favor se regrese a su casa y que le llore todo lo que le tenga que llorar a su hijo Julián. Esto claro, porque una pérdida de tal magnitud le puede hacer mucho mal física y mentalmente. No han pasado ni siquiera tres semanas desde la pérdida de Julián, quien tristemente fue encontrado sin vida en su casa con tan solo 27 años de edad. Maribel, a través de medios de comunicación, fue la encargada de decir que Julián perdió la vida debido a un infarto. De igual manera, al ser una figura pública, Maribel ha tenido que dar la cara y hablar de esta triste situación. Lo cierto es que las personas no quieren que Maribel se vaya para abajo por esta pérdida. Y es que algunos comentarios de la actriz han preocupado mucho a propios y a extraños. A través de redes sociales, la propia costarricense ha mencionado que ha visto a su propio hijo y que este se convirtió en un ser de luz, que esto le ha dado mucha tranquilidad. Pero en vez de que los fanáticos se alegren por esto, muchas personas dicen que esto se debe al alma tan grande que ha vivido Maribel en estos días, pues de un día para otro perdió a su único hijo. Ella no pudo hacer nada para evitarlo. Y ahora, tristemente, no puede hacer nada para evitar sentir ese vacío que perdurará para siempre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.